En mi clase de inglés hablamos sobre el peligro de una sola historia. Una escritora nigeriana tiene un discurso de un discurso de Chimanda. Hay una conversación sobre nuestras percepciones de una persona o un lugar. Necesitamos muchas historias diferentes cuando hablamos sobre una persona o un lugar. En un discurso de un escritor nigeriano famoso y bien educado, hay una conversación sobre nuestra percepción. En este, ella preguntó, cuando una persona piensa sobre Nigeria, piensa en ella, un escritor, ella es bien educada, o piensa en un pobre muchacho, Tribal. Su argumento es que no hay solo una historia de un lugar o una persona. Si enseña o habla de una persona o lugar desde puntos de vista, diferentes puntos de vista, como los nativos de USA versus los británicos, entonces tienes un discurso muy diferente del mundo. El es Pablo Neruda, ella es Gabriela Mistral, los dos son Chile y los dos son poetas. Poeta. 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 So tuve, nosotros leamos, leamos los papeles. Después de, leemos las biografías de los dos, porque son diferentes, salud, son diferentes, pero, los dos, dos biografías son más diferentes, pero son amigos y escribieron sobre cosas similares. Ella nació a una pena de clase obera, que significa working class. Su madre, María, cuando ella es un bebé, era una clase media alta y escribió con un pseudonym, para no decepcionar su padre. So, he didn't want a dispointedad, that's why he went under Paula de Ruda. Ella es un hija de poeta. Su padre abandonó a la familia cuando tenía tres años y vivía cerca de la pobreza. Y escribió con un pseudonym para mantener la pobreza y porque ella es una mujer en un tiempo, tiempo cuando no, mujeres no tienen muchos, uh, rights. Ahora, leemos los dos papeles de Neruda y Mistral, y luego tengo preguntas. Gracias, Ruben Daz. Cuando terminamos, ponemos la lápiz. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No necesitamos leer todo. Número uno. ¿Cuáles son algunas diferencias entre ellos? 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 Sí, sí, sí. ¿Más? Pablo nació de una familia de la Facelda y Gabriela es hija de una poeta. Sí, sí, sí. Uno más. ¿Una? 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 Pablo no tenía su madre y Gabriela no tenía su padre? Sí. ¿Cuáles son algunas diferencias entre los dos? Una. Una. Just una. Sí. Yo usan el pseudónimo Sí, sí, pero más grande, más importante En la poemas ¿Qué escriben? Sobre ¿Qué es la grande punta? Amor Amor, ¿verdad? Amor Amor Las poemas son sobre estrenar a alguien, about missing someone So, dos biografías son más diferentes, dos personas son más diferentes, pero amor viene a la gente Ok Ok Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias 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 Gracias